Hola, hola, ¿cómo estamos campeones? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todas las personas que se están conectando el día de hoy. A ver, coméntenme de qué parte son. Al chat, por favor, quiero saber la energía, si todos estamos conectados con la misma sinergia. Saludos a la gente de Perú. Saludos, Giancarlo Jacinto, hermano, ¿cómo estamos? Saludos, Adrián, desde Ecuador. A ver, ¿dónde está la gente de Cancún, México? ¿Cómo estamos? Saludos, saludos para toda la gente de Argentina. ¿Qué tal, campeones? Saludos, Gustavo, para la gente de Colombia. Estamos internacionales el día de hoy, Jack, de la ciudad de Lima, Perú. A ver, a ver, Toronto, Canadá, ¿cómo estamos? También en Estados Unidos, como todas las personas que están conectadas el día de hoy desde México también. Así que, nada, saber que hay gente de provincias, de Huancayo, desde Perú, Costa Rica, Argentina, Colombia, Panamá, Guatemala, Guadalajara. Estamos en la Ciudad de México, mucha gente de México y muchos países conectados en esta reunión. El que les habla, Miguel Ángel Tica, 35 años de edad, desde la ciudad hermosa de Lima, Perú. Yo voy a ser el canfitrión del día de hoy, esta noche del día miércoles. Así que, nada, chicos, comentarles a todos ustedes que va a venir algo espectacular, una información de sin precedentes. Es algo que, realmente, muchas personas han estado hablando de qué se trata este movimiento, qué es lo que va a venir, qué es lo que viene, qué es lo que lo sacas aproxima para este tiempo. Acuérdense algo, este proyecto ya tiene poco tiempo salido en el mercado, chicos, y hay muchas y miles de personas siendo parte de esto. Así que, si tú eres nuevo, ponte el cinturón, ponte tranquilo, papel y lapicero, porque lo que vas a escuchar de hoy es totalmente épico. La persona que se encuentra, que va a venir a comentarte este tipo de proyectos, es una persona que realmente tiene toda la energía y la experiencia y las ganas para poder llevar tu conocimiento C de cero al 10, 20, 100%, porque es una persona que no solamente es un líder reconocido, sino también es un padre, una persona humana que tiene un corazón que realmente te va a ayudar a poder llevar una economía de un lugar a otro a través de información y que no vas a hacerlo a través del internet. Así que, mételo un fuego, porque necesitamos meterle fuego ya que este campeón se está preparando para comenzar este proyecto. A ver, ¿dónde está esa gente en puridad? ¿Dónde está la gente de Perú? ¿Dónde está la gente de México y Colombia? ¿Dónde está esa gente? Chicos, tenemos que meterle energía. Acuérdate que no es mi presentación ni la presentación del persona que va a venir, es la presentación tuya. Tú eres la persona que tiene que estar más animado, con más energía, con más ganas. ¿Por qué? Porque es para ti, para tu gente, para las personas que has invitado y te tienen que ver en la cancha totalmente conectado, ¿me entiendes? Tomamos energía. Está bien que estamos hablando a través de una pantalla, un celular, computador al acto, pero más que eso tenemos que ser energía. Se tiene que sentir ese calor, ese fuego que ustedes están sintiendo ahorita, como quema esa parte de abajo, ven todo ese fuego que están saliendo en pantalla. Así que nada, líderes, vamos a comenzar el día de hoy. Como les dije, el campeón que se va a presentar el día de hoy, simplemente está aquí en la cancha esperando. También es de Lima de Perú, viene de una provincia de Cajamarca, tiene más de seis años de experiencia, es padre, es amigo, también es esposo. Así que nada, nos dejamos en sala a nuestro top líder, código número uno de Lima de Perú, al señor Javier Vergara Papalas. Hola, 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 Miguel, qué gusto, buenas noches con todos, ¿cómo están? Qué gusto, cuánta gente emprendedora reunida hoy miércoles, ¿ok? Siendo nueve y diez de la noche, ahora Perú, Colombia, estamos aquí ya reunidos para compartir información de poder, información que puedas sumarte, ¿ok? En lo que hoy tú estás buscando. Bienvenidos una vez más, mi nombre es Javier Vergara, gracias al sistema de Expert Moments por permitirnos formar parte del equipo de presentadores. Y el día de hoy, sin más, vamos a compartir información, ¿ok? Que para muchos de nosotros, particularmente quien les habla, llevo más de seis años ya en el mundo del emprendimiento, en el mundo de las inversiones digitales. Y al margen, créanme, esto es algo que siempre lo repito en cada una de las presentaciones, al margen del dinero que uno pueda ganar, lo que me ha permitido a mí el emprender es tener tiempo libre. Eso es particularmente algo que yo valoro más, incluso que el dinero, porque a la larga, lo único que nosotros vamos a llevar cuando nos vayamos de esta tierra es simplemente aquellos momentos, esos recuerdos, ¿cierto? Y si has pasado esos momentos con los seres que más aprecias y que más quieres, yo creo que ha valido tu existencia aquí. Muy bien, vamos entonces a compartir información de valor. Voy a comenzar compartiendo pantalla de una vez para que vayamos a lo que va a ser la presentación de esta noche. Muy bien, déjame saber con el número cinco en el chat, si es que ya estás listo para comenzar a recibir esta información en estos próximos 20, 30 minutos que impartiremos parte de lo que va a ser la presentación del día de hoy. Muy bien, comenzamos entonces. Expert Moment, ¿ok? Expert Moment, muchas gracias ahí por todas esas personas que ya están conectados. Expert Moment, una manera diferente, realmente una manera disruptiva de cómo hoy en día tú y yo vamos a poder generar ingresos como nunca antes se había hecho, ¿ok? Para mí, particularmente como inversionista, es muy importante saber en qué se está invirtiendo mi dinero. Y esa es una de las razones por la cual hoy tomo la decisión de formar parte de este proyecto porque en Expert Moment marca la diferencia ya que aquí tú tendrás el control de tu dinero en todo momento. Esta compañía, totalmente disruptiva, impacta, ¿ok? En el mundo del trading automatizado, ya que a través de un software inteligente, tú podrás empezar a generar ingresos, ¿ok? Gracias a los mercados financieros de una manera automática y aunque tú no tengas experiencia de nada de los mercados financieros. Lo que te estoy queriendo decir es que gracias a este software que Expert Moment desarrolla, el cual va a ir ligado a todo un equipo de traders profesionales, tú podrás estar ganando dinero de los mercados financieros como lo hacen los expertos, independientemente de si tienes o no la experiencia para hacerlo. ¿Ok? Muy bien, comenzamos. Y esta información es muy importante que tú puedas el día de hoy tomar conciencia de lo que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque como hablábamos en un inicio, no es lo mismo tener que trabajar para obtener dinero que trabajar o hacer que tu dinero trabaje por ti, ¿ok? Para generar más dinero. Estamos de acuerdo que son cosas totalmente diferentes. Cuando tú trabajas para obtener dinero, intercambias tu tiempo, ¿cierto? Y eso es lo más valioso que tú tienes. Cuando tú pones a trabajar tu dinero, tú puedes estar con tu familia, pasando tiempo libre, puedes estar de vacaciones, puedes estar en donde tú desees y aún así puedes seguir generando ingresos. ¿Ok? Entonces hay una diferencia muy marcada en la forma en cómo tú estás generando dinero. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las formas que hoy tú y yo tenemos para generar ingresos? Eso es algo que yo me preguntaba por muchísimos años. Yo soy ingeniero ambiental de profesión. Por mucho tiempo me tocó trabajar para empresas y algo que particularmente no me gustaba, no de mi trabajo, no de mi carrera, no de mi profesión, sino de la forma en cómo se desarrollaba el empleo. Es que me consumía mucho tiempo. Yo pasaba más tiempo. Literalmente yo vivía en el trabajo e iba de vacaciones a mi casa. ¿Sí me entienden? Entonces yo no sé a cuántos de ustedes les pasó, pero ese era mi caso. Ocho, nueve, diez horas, once horas a veces en el trabajo, más el tráfico aquí en Lima, que es terrible y llegaba tan solo para dormir unas cuantas horas en casa y luego al día siguiente volver a la misma rutina. Entonces yo sé que muchos se sienten identificados y es allí cuando yo buscaba algo de cómo poder hacer que sea mi dinero el que trabaje. Bueno, te resumo cuatro opciones que hoy en día creo están en todo el mundo. La primera es la banca tradicional. ¿Cuántos aquí no hemos escuchado? Ok, que en la banca tradicional podemos abrir cuentas que nos generen un beneficio, un rendimiento. Sin embargo, y esto es tarea para tu casa, si es que aún no conoces, busca e investiga cuánto es lo que una banca tradicional te ofrece por poner un dinero a trabajar. Aquí en mi país, aquí en Perú, si yo hago un contrato a plazo fijo, el cual indica que no puedo tocar mi dinero por todo un año, entonces el banco me va a dar la grandiosa suma de un dos a un tres o cuatro por ciento anual. Como lo estás escuchando, un tres o un cuatro por ciento anual. Sin embargo, la inflación en los países de Latinoamérica es por arriba del cinco, del seis por ciento. Quiere decir que en vez de ganar dinero estás perdiendo dinero. O sea, no es para nada inteligente utilizar esta opción, ¿cierto? A no ser que tengas una cantidad de dinero demasiado grande, que ese tres o cuatro por ciento realmente significa una cantidad considerable para ti. Y yo creo que no es la situación de los que estamos hoy aquí en esta sala, ¿cierto? Todos queremos emprender, todos queremos salir adelante y esta es una opción que particularmente yo no la recomiendo. Muy bien, ¿cuál es entonces la segunda forma de cómo tú puedes poner a trabajar un dinero? Primero, el negocio tradicional. Sin embargo, está demostrado al día de hoy y aquel que no piense igual, yo creo que la pandemia se encargó de realmente definir lo que es un negocio de alto riesgo, ¿ok? Aquellas personas que dicen, oye, pero los negocios son riesgosos. Sí, es cierto. Y los tradicionales en pleno siglo veintiuno, en plena era de la información, demostraron que son los más riesgosos. Cuando llegó una pandemia hace un par de años y obligó a que todos los negocios del mundo, no de Perú, no de Colombia, no de Chile, del mundo, cerraran. ¿Cuántos meses? Ah, ¿cuántos meses tuviste tu negocio? Tú que me estás escuchando. ¿Cuántos meses tuviste tu negocio cerrado? Aquí en Perú, la cuarentena duró cerca de seis meses. Imagínate, cerca de seis meses, un negocio cerrado cerca de seis meses y cómo generas ingresos. Entonces, mucha gente tuvo que reinventarse, mucha gente tuvo que empezar con el tema digital, mucha gente empezó a vender por internet y se dieron cuenta que teníamos que evolucionar. Bueno, señores, ¿qué creen? La evolución es parte de nuestra vida, ¿ok? Si no nos adaptamos a esos cambios, entonces sencillamente estamos falleciendo y es lo que nos buscamos. Muy bien. Entonces, hoy en día un negocio tradicional, primero que requiere mucho, ¿ok? Mucho capital. Estamos hablando de cinco mil, diez mil en general, dependiendo del negocio o el rubro que tú vayas a abrir. Y definitivamente es un capital que hoy en día deberías pensarlo, no dos, tres, cuatro, cinco veces antes de animarte a poner uno. ¿Ok? Entonces, te dejo allí esa información. Siguiente, acerca de las empresas de inversiones. ¿Ok? Acerca de las empresas de inversiones. Hoy en día, ¿cuántos de los que están en sala han tenido malas experiencias con los negocios de empresas de inversiones? Quien te habla, le tocó en su momento aprender muchísimo de esto. Me tocó perder también por aquellas empresas que nos prometían mucho y al final no cumplían nada, ¿cierto? Como lo hablan en sala. Es la realidad. Empresas que te hablan de sus CEOs, empresas que te hablan de regulaciones, empresas que te muestran un sinfín de cosas. Pero el problema viene cuando tú les entregas el dinero a ellos. Desde ese momento, tú ya no tienes control de tu dinero. El dinero está en posesión de ellos. Y de allí en adelante, lo único que te toca es confiar en que la empresa cumplirá con su promesa de pago. Y si la empresa se va mañana, pues ya no puedes hacer nada. Se fueron con tu dinero. A muchos nos pasó. Muchos nos tocó aprender. Ni bueno ni malo. ¿Ok? Simplemente son los riesgos de ese tipo de negocios. No estoy diciendo que todas las empresas sean iguales. Que por allí hay algunas que son contadas y son serias. Es cierto. ¿Estamos de acuerdo? Pero en general, a muchos nos tocó aprender de ese tipo de compañías. Llamadas plataformas. Javier, entonces, ¿cuál es la diferencia con Expert Moments? Bueno, te platico. Expert Moments es la primera empresa disruptiva que te va a permitir a ti ganar de los mercados financieros, pero sin que tú tengas que entregarle el dinero. Expert Moments no capta dinero. Tú no le vas a entregar tu dinero a Expert Moments. Y Expert Moments lo que a ti te brindará es un software. ¿Ok? ¿Cómo es esto entonces, Javier? ¿En dónde va a estar mi dinero? Bueno, tu dinero estará en lo que son los brokers. ¿Ok? Aquí es donde va a estar tu dinero. Para aquellas personas que por primera vez escuchan este tipo de términos, déjame explicarte en palabras sencillas qué es un broker. Un broker es una institución financiera la cual tiene que contar con registros de los diversos países en los que opera. ¿Ok? Tiene que tener regulaciones, permisos, licencias que van a permitir que este broker sea una institución que pueda captar el dinero de la gente. ¿Ok? En términos sencillos, un broker es como un banco. ¿Ok? Es una institución financiera como un banco. En donde tú vas a poder abrir una cuenta, vas a poder depositar un dinero y serás tú, escúchame bien, el único que podrá depositar y el único que podrá retirar. ¿Estamos de acuerdo? Tú eres el único que puede depositar y el único que puede retirar dinero porque esa cuenta está a tu nombre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, claro lo que es un broker. Javier, ¿qué brokers existen? Bueno, en pantalla estás viendo algunos ejemplos. No quiere decir que tienes que trabajar con esos. En el mundo hoy en día hay más de cientos y cientos de brokers, cada uno más regulado que el otro, cada uno con más ventajas que el otro. Son como bancos. ¿Ok? Cada uno tiene sus particularidades y tú debes conocer cuál sería el más adecuado para ti. Lo que Expert Moment te permite a ti es trabajar con el banco o con el broker de tu preferencia. ¿Se entiende? Muchas personas aquí en sala ya utilizan brokers porque seguramente operan en mercados financieros. Bueno, déjame decirte a ti que me estás escuchando que tú puedes usar el servicio de Expert Moment en tu broker. En ese que ya vienes trabajando un año, dos años, cinco años, diez años. En ese broker puedes trabajar porque este servicio es descentralizado. Funciona en todos. ¿Estamos de acuerdo? Eso, señores, te da a ti la tranquilidad que el dinero siempre estará bajo tu control. ¿Ok? Para aquellas personas que preguntan en sala y puedo utilizarlo en una wallet, en una, en Binance. Binance, señores, en el mundo criptográfico, los brokers toman el nombre de exchange. Un exchange es lo mismo que un broker. Y no, señores, no trabajamos dentro de ese rubro. ¿Ok? Las exchanges están afuera. Nosotros trabajamos dentro del rubro tradicional de los mercados financieros. Por eso es importante que puedas elegir un broker que vaya de acuerdo a lo que tú estás buscando. Hay cientos, por ejemplo, Deriv, por ejemplo, Binary, por ejemplo, también está XM, Equation, AvaTrade, RoboForex. Hay cientos de brokers los cuales tú ya puedes elegir. Muy bien. Entonces, ¿cómo es que va a funcionar esto? Muy sencillo, muy sencillo. Lo primero, tú vas a necesitar tener una cuenta en tu broker. ¿Ok? Recuerda, ¿qué es el broker? Una institución financiera que es como un banco. Que te va a permitir a ti abrir una cuenta para que puedas operar en los mercados financieros. Los brokers te permiten a ti depositar desde 10 dólares. ¿Ok? Así que va a depender del broker que tú elijas. Listo. Lo primero, aperturas una cuenta. Lo segundo, Expert Moment te hará la entrega de una licencia. ¿Estamos de acuerdo? Una licencia, un software inteligente que vas a poder conectar a tu broker, a tu banco digital. Y luego de eso, vas a poder enlazarlo y copiar en automático toda la operativa que los Master Traders de Expert Moment están realizando en sus cuentas. La compañía se asoció con un equipo de Master Traders que hoy en día están dentro de los top 30 a nivel mundial. ¿Ok? Traders profesionales, los cuales operan en las cuentas de la empresa. El dinero de ellos. Y tu cuenta, como está vinculada a través de ese software, está copiando todo lo que los traders están haciendo. Si los traders compraron, ¿ok? O hicieron inversión en una divisa, tu cuenta copiará la misma inversión. Si ellos ganaron, tú ganaste. ¿Estamos de acuerdo? Así funciona. Cada dólar que tú estés ganando, ¿ok? Cada dólar que tú estés ganando, estará directamente en tu cuenta de broker. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, te doy un dato más. Expert Moment creó realmente un servicio tan bueno que te da a probarlo gratis. ¿Ok? Esa es la novedad del día de hoy. Porque aquí en Expert Moment, tú puedes iniciar probando el servicio financiero sin que tengas que pagar un solo dólar por él. ¿Ok? Así que este dato es muy importante y vamos a continuar. ¿Cuál es el nivel de porcentaje diario que estamos obteniendo? Y esto es muy importante que tú entiendas. En el mundo de las inversiones, nadie, absolutamente nadie, te puede garantizar a ti un retorno o un ingreso fijo o un porcentaje diario o semanal o mensual. ¿Ok? El que te lo asegure, te está mintiendo para empezar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Sin embargo, sí podemos hablar de promedios. ¿Ok? Hay resultados en base a los récords pasados de operativas pasadas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tú vas a poder visualizar. Y en Expert Moment tenemos una media, ¿ok? Que está oscilando entre el 1 al 5% de rendimiento por día. Eso está buenísimo. ¿Que podemos ganar más que eso, Javier? Sí. En un día podemos generar más que eso. ¿Que podemos generar menos que lo que estoy viendo en pantalla? Sí, también se puede generar menos. Si un día no ganamos nada. Es cierto. Estos son mercados financieros, señores. Son mercados reales. Si ganamos, todos ganamos. Y si un día una operación salió mala, todos perdimos. Javier, ¿entonces se puede perder? Obvio. Estamos en mercados financieros. Los negocios de inversiones conllevan un riesgo. Tú tienes que saber eso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, el problema, entonces, no es el riesgo. El problema es no tener una gestión de riesgo. De lo contrario, todo el mundo perdería plata. Y nadie estaría ganando dinero, ¿cierto? Y en Expert Moment nos enfocamos muy bien. Los traders tienen un correcto, ¿ok? Una correcta gestión de riesgo para que al final de los resultados generemos siempre beneficios en positivo. Eso es lo importante que tú tienes que evaluar. Muy bien. Entonces, continuamos. ¿Qué es lo que yo te recomiendo ahora? Comenzar de una vez. ¿Cómo vas a comenzar? Tres sencillos pasos, ¿ok? Tres sencillos pasos. Lo primero, pídele el link a la persona que te invitó. Pídele que te dé la licencia gratuita. Cada socio, cada socio que ya forma parte de Expert Moment puede, a través de su link, referir una licencia gratuita. ¿Qué esperas para pedir la tuya? ¿Ok? El registro es muy sencillo. Tus datos, un correo electrónico, país, número de teléfono y una contraseña. Y ya estás registrado. En menos de un minuto, tú vas a formar parte de la familia Expert Moment. ¿Ok? Luego, vas a solicitar tu licencia gratuita, tu licencia de prueba. No necesitas pagar por ella. ¿Estamos de acuerdo? Porque Expert Moment te va a permitir a ti, primero, probar. Somos la primera y única compañía, la primera empresa que yo conozco en seis años, que te deja probar su servicio gratis. Y después de que lo has probado, si tú deseas adquirir una licencia, ¿ok? Pagada una licencia de mejor precio, lo puedes hacer. Si es que lo deseas. La empresa te dice, pruébalo primero, págalo después. Eso, señores, realmente es una oportunidad increíble para comenzar este 2022. Lo segundo, como te mencioné, activas tu licencia y simplemente lo tercero, conectas la cuenta de tu broker que ya previamente te has creado a la licencia y listo. Comienzas a operar. Muy bien. ¿Cuáles son entonces los costos de la licencia? Esto es muy importante tenerlo presente porque los costos de las licencias van desde gratis, como bien lo mencioné. Y lo que me encantó también es que son súper accesibles. Tú no necesitas sacar grandes cantidades de dinero para iniciar en Expert Moment. Estamos hablando de que lo puedes hacer gratis, ¿ok? Y después de que hayas probado el servicio, si realmente te interesa, si ves que estás generando beneficios, si ves que estás ganando, entonces comienzas a pagarlo. ¿Estamos de acuerdo? 50 dólares para comenzar con una licencia. Tienes la licencia de 100, la de 200, la de 400 y así sucesivamente. ¿Quién decide qué licencia comprar? Tú, en el momento en el que tú lo desees. Ahora, un dato adicional. Cada licencia que tú adquieras es vitalicia. Quiere decir que no necesitas estar haciendo recompras, ni semanales, ni mensuales, ni anuales. Con una licencia puedes continuar toda la vida. Y si decides aumentar a una licencia de mayor precio, deberás pagar únicamente la diferencia. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál es entonces la diferencia de las licencias? Aquí te explico, así te ponme mucha atención. ¿Ok? Lo primero es que cada licencia que la compañía entregue o que tú adquieras, te permite trabajar hasta un máximo de capital. ¿Ok? Vamos a decir que cada licencia te permite simplemente un máximo de dinero en tu cuenta. Ejemplo, la licencia gratuita te permite tener hasta un máximo de 150 dólares. ¿Ok? Luego de eso, tu cuenta tú deberás retirar si es que quieres seguir operando. De lo contrario, tu cuenta se quedará paralizada porque ya no soporta más capital. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, te pongo un ejemplo. Inicias el día de hoy. ¿Ok? Adquieres tu licencia gratuita. Y luego depositas 100 dólares a tu broker. Y quiero hacer un alto aquí. Esos 100 dólares no se malinterprete. No los estás pagando a la empresa. Los estás poniendo en tu cuenta de tu banco digital. En la cuenta de tu broker. Del que hablamos en un inicio. ¿Recuerdas? Allí vas a poner tus 100 dólares. Esos 100 dólares son tuyos. Es tu capital el cual vas a poner a trabajar. En el momento en el que tú quieras, los puedes retirar. Puedes retirar los 100 dólares. Es tuyo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pusiste tus 100 dólares y comienzas a operar. Empiezas a generar tu primer dólar. Empiezas a generar 10 dólares, 15 dólares, 20 dólares. Llegaste a 50 dólares. ¿Cuánto es lo que ya tendrías? 100 que pusiste. Y 50 que acabas de ganar. Bueno, ya topaste la cuenta. ¿Qué es lo que puedes hacer? Retiras 50 dólares y lo dejas en 100. ¿Y qué crees? Vas a poder seguir utilizando la licencia gratuita. Vuelves a acumular 50 dólares. Vuelves a retirarlos. Y así puedes continuar solamente con la licencia gratuita. Dime si esa no es una oportunidad real. Buenísimo. Oye, Javier, a mí me parece que 150 es muy poco. Yo quiero poner más dinero. Bueno, entonces puedes adquirir la licencia de 50 dólares. Que te permite trabajar hasta un máximo de 250. ¿Ok? Buenísimo. Pero es que realmente está bueno. Oye, Javier, yo quiero poner más dinero. Bueno, adquiere la licencia de 100. Y vas a poder trabajar hasta 1,000 dólares. Te pongo un ejemplo. Pones 600 dólares. Acumulas 1,000. Retiras 400. Dejas los 600. Vuelves a acumular 400. Y así puedes continuar el tiempo que tú desees. Ilimitadamente. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Señores, una oportunidad real entonces para todos nosotros. Ahora bien, es importante que me pongas atención aquí. Lo que Expermoment te está diciendo es lo siguiente. Vamos a hacer una especie de convenio. Vamos a trabajar en sociedad. Eso es lo que te dice Expermoment. Yo como empresa te pongo primero los traders. Te pongo el software. Te pongo todo el know-how. ¿Ok? Todo el servicio para que tú puedas ganar de los mercados financieros. Yo te entrego todo eso. Y tú vas a ser el inversionista. Tú pones el dinero. ¿Ok? ¿El dinero en dónde está? En tu cuenta. No se lo das a Expermoment. Eso quiero que quede claro. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Expermoment te dice, yo te doy todo esto y tú eres el inversionista. Y las ganancias. Las ganancias. No tu capital. Las ganancias las vamos a dividir a medias. ¿Ok? ¿Tú crees que es justo? Yo creo que sí. Por eso. Yo creo que sí. ¿Cierto? Es justo. Es justo que las ganancias vayan a medias. ¿Qué quiere decir? Que si Expermoment te hizo ganar, ganar 50 dólares, 25 se quedan contigo. Y los otros 25, tú vas a tener que retirarlos y enviárselo a Expermoment. Oye, Javier, ¿y si gané 100 dólares? Si ganaste 100 dólares, 50 dólares para ti. Y los otros 50, los retiras y se lo envías a Expermoment. Y esto, señores, es la prueba fehaciente de que aquí nadie te puede robar tu dinero. ¿Ok? Porque sencillamente, si Expermoment pudiese acceder a tu dinero, entonces no te estaría pidiendo sus pagos, sino que directamente metería la mano a tu cuenta, sacaría su pago y listo. ¿Cierto? Y aquí no ocurre eso. Pero semanalmente habrá un balance, la compañía te va a emitir tu factura, tú vas a saber cuánto dinero ganaste. ¿Ok? La compañía al finalizar la semana te dirá, oye, Pepe, tú ganaste 100 dólares, entonces 50 son tuyos y los otros 50 son míos. Espero el pago de mi servicio. ¿Se entiende? Entonces tú, Pepe, tendrás que sacar esos 50 y se lo envías. Miren, señores, lo único que yo he visto aquí es que el único que podría robarle a alguien en esta compañía eres tú. ¿Por qué? Porque una vez que la empresa te haya dado el servicio durante esa semana, tú estás con toda la libertad de si quieres pagar o no pagar por el servicio financiero. Lo que te estoy diciendo es que si tú quieres quedarte con todo lo que ganaste, lo puedes hacer. No pasa nada, nadie te va a penalizar, no te van a quitar nada, porque no pueden acceder a tus cuentas. Entonces, obviamente, no es inteligente hacer eso, porque si tú no pagas a la compañía lo que le corresponde, pues la empresa te corta el servicio y la siguiente semana ya no estás generando beneficios. ¿Sí? Esto es como tener la luz en tu casa. Tú consumes tu luz todo un mes y al finalizar el mes debes ir a la empresa de luz y pagar por tu servicio. ¿Qué pasa si no pagas? ¿Te cortan la luz? ¿Cierto? Listo. ¿Qué pasa si pagas entonces? Puedes continuar usando la luz. ¿Estamos de acuerdo? Esto es Expermoment. La primera empresa que descentralizó la forma en cómo tú y yo podemos estar ganando dinero. ¿Ok? ¿En dónde? El control. Y esta es la premisa más importante de la compañía. En donde el control de tu dinero lo tienes tú. Y a través de tu broker, tú vas a saber en qué divisa se invirtió. Vas a saber qué es lo que se hizo con cada dólar. ¿Qué pasó con ese dólar? Si se ganó, si se perdió, ¿en dónde? ¿Ok? Se invirtió. Eso, señores, es transparencia. Entonces, te dejo allí esa información. Tú tienes en pantalla cuánto es el máximo que te permite trabajar cada licencia. Ahora, recuerda que para saltar de una licencia a otra, solo pagas la diferencia. Y también tienes abajo, en la parte inferior, las tarifas que vas a pagar. Ejemplo, en las tres primeras, 50% para ti, 50% para la empresa. A partir de la cuarta, la licencia de 200 dólares, 40% para la empresa, 60% para ti. Buenísimo, ¿cierto? ¿Qué pasó en la licencia, por ejemplo, en la número 5? En la número 6, la licencia de 800, 70% para ti, 30% para la empresa. Y así sucesivamente. Javier, ¿es necesario comprar entonces una licencia grande? No, es decisión tuya. Tú puedes iniciar con la gratuita. Mira, es más, te recomendamos que al finalizar el Zoom, comiences de una vez con ella. Inscríbete, regístrate un minuto y ten tu licencia gratuita. Muy bien. Entonces, hasta aquí, espero que esté quedando claro toda esta información. Yo quiero simplemente pasar a esta segunda parte. Todas aquellas personas que hasta hoy han escuchado esta información deben tener claro, ¿ok? Deben tener claro que aquí no se necesita invitar personas. Las ganancias y los ingresos que tú vas a generar son directamente obtenidas de los mercados financieros. ¿Estamos de acuerdo? Son directamente obtenidas de los mercados financieros. Cada dólar, cada dólar que tú estés ganando sale de los mercados financieros, ¿ok? Sin embargo, seamos sinceros. Hay un programa de referidos para todas aquellas personas que después de haber probado el producto, decidan invitar a otros, ¿ok? Y esto es algo normal. Esto es algo normal. ¿Cuántos aquí no han ido a un hotel, les ha gustado y lo han recomendado? ¿Cuántos han visto ahora una película en el cine? ¿Te gustó? ¿La recomendaste? ¿Cuánta gente no recomienda restaurantes? Señores, nos pasamos el tiempo recomendando cosas. Y esta es la primera vez que una compañía nos va a poder permitir a nosotros recomendar algo, incluso gratis. La persona a la que tú le recomiendes no tiene que pagar por el servicio. Gratis, adquiere su licencia. Buenísimo. Muy bien. Entonces, hay un programa de referidos para todas aquellas personas que, aparte de los ingresos del trading, decidan generar beneficios. Y créanme, en estos seis años que llevo en la industria, ¿ok? Nunca vi un plan de referidos tan potente como este. ¿Por qué? Puedes estar generando ingresos de una manera extraordinaria. Voy a ser muy breve aquí, muy claro tal vez, para que tú puedas tener esta información y puedas luego profundizar con la persona que te invitó. ¿Recuerdas ese 50% que le pagamos a la compañía? ¿Todos los inversionistas, semana a semana, vamos a entregar la mitad de lo que generamos? ¿Vamos a compartir con la empresa? Pues, ¿qué crees? Ese 50% en realidad no va para la empresa. La empresa vive únicamente de la venta de sus licencias. De eso vive la empresa. Y entonces, ese 50% que entregamos a la compañía, ¿qué es lo que se hace? Ese dinero es repartido entre todas aquellas personas que deciden hacer el marketing de recomendación. Efectivamente, para mí que estamos hablando hoy en día, para ti que estás escuchando, tú puedes beneficiarte de todo ese 50%. ¿Y cómo es que esto funciona? Tú te vas a estar llevando el 16% de todo lo que las personas que tú hayas invitado estén pagando a la empresa. Te lo resumo así. Invitas a un amigo, ¿ok? Tu amigo se inscribe gratis. No tiene que pagar. Él empieza a usar el servicio. Gana dinero. Y al finalizar la semana, va a coger el 50% de lo que ganó y se lo envía a la compañía. La compañía recibe ese 50% y te dará a ti el 16%. Quiere decir que si la siguiente semana tu amigo vuelve a ganar dinero, vuelve a pagar el 50% y tú vuelves a ganar el 16%. Señores, con tan solo haber invitado a una persona, tú te puedes estar llevando ese dinero semana a semana. ¿Estamos de acuerdo? Tú y tu amigo iniciaron incluso con una licencia gratis. Díganme si eso es una oportunidad real en pleno 2022. Listo. Muy bien. Javier, ¿hasta qué niveles estás viendo en pantalla? No quiero profundizar aquí. No se trata de cuánto puedas ganar. Lo que queremos es que observes que por primera vez tenemos una oportunidad enfrente en donde la única persona, la única persona que rechazaría algo así, no sé, o sea, no sé realmente qué es lo que tendría que pasar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, allí tienes la información. Vas a cobrar 16% en tus cinco primeros niveles. O sea, que si tu amigo invitó a otro, de él tú también estarás ganando un 16%. De las ganancias, el capital, señores, ese no se toca porque es tuyo, ¿ok? El capital, ese no se toca. Entonces, espero que esté quedando clara la información. El plan de referidos realmente es muy potente. Júntate con la persona que te esté invitando para los que estén interesados de recomendar y para los inversionistas, gente que solo quiere probar el servicio. De igual manera, aprovecha. Continuamos. Muy bien. Vamos a ver. Hay todo un plan de referidos, como les explicaba. Hay rangos, reconocimientos, ¿ok? Que la compañía nos entrega para todas aquellas personas que decidan recomendar o hacer este negocio de manera profesional. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Hay todo un programa de calificados. Mi intención el día de hoy no es sorprendente con lo que puedas ganar. ¿Estamos de acuerdo? Porque, mira, déjame decirte algo con total sinceridad. Si después de saber que hay un servicio que tú puedes comenzar a probarlo gratis y eso a ti no te llamó la atención, yo creo que aunque te regalen algo, o sea, aunque te quieran dar un maletín lleno de dinero, pues sencillamente no lo vas a recibir. Entonces, las oportunidades, señores, muchas veces no se van, muchas veces no las pierdes, simplemente las dejas pasar, ¿ok? Entonces, esto es lo que queríamos compartirte. Esta es la información. Hay todo un programa detrás. Hay equipos. Hay liderazgo. Hay entrenamientos. Capacitaciones. Hay mentorías. Tenemos todo realmente para que tú puedas desarrollar un negocio de una manera profesional. ¿Ok? Entonces, hasta aquí. Espero que haya quedado clara la información. Yo no sé si tenemos preguntas en el chat. Voy a responder solo algunas de ellas, ¿ok? Las que más se hayan repetido. Vamos a responder principalmente ellas y luego damos por finalizada la sesión. A ver, vamos a responder. Vamos a leer algunas de ellas. Muy bien. ¿Desde cuánto puedo iniciar? Me hacen la pregunta. ¿Desde cuánto dinero puedo fondear en el broker? Listo. Desde 100 dólares, ¿ok? Ese es el mínimo recomendable. Puedes depositar menos, sí, pero ese es el mínimo recomendable. Para que tú puedas ir copiando toda la operativa de los Master Trainers. ¿Ok? Ganamos, generamos un ingreso por las licencias. Sí, el 25% del valor de las licencias es repartido en 10 niveles. En donde tú cobras el 2.5% por nivel. ¿Ok? Es un ingreso que también está allí. Pero el fuerte realmente es el residual, que es lo que realmente todos buscamos. Rey, excelente presentación. Muchísimas gracias. Espero que haya quedado todo claro. Obed nos pregunta, ¿qué margen de ganancias diarias con una licencia de 50 dólares y una inversión de 200 dólares? Ok, muy bien. Para todas las personas que de repente, como Obed, están preguntando esto. Señores, el hecho de que tú adquieras una licencia de 50 o una licencia de 1.000 dólares no va a impactar directamente en tus ganancias. No quiere decir que el que compró una licencia de 1.000 gane más que el que compró una licencia de 50. Aquí no hay ese tipo de cosas, señores. Hay otras compañías que te obligan a pagar por la licencia más cara para que tú puedas generar más beneficios. Eso no existe. El software es el mismo. Los traders son los mismos. Sería injusto que pongan a un mejor trader a operar para los de 1.000. Y al que compró una licencia de 50 le pongan un trader malo. No tiene sentido. Todos ganamos igual. ¿Ok? Hablando en términos de licencia y de trading, la única diferencia entonces radica en que a mayor licencia puedes poner un mayor capital a trabajar. ¿Ok? Entonces, pero el 1% es 1% siempre. El que puso 100 dólares ganará. Ejemplo, si ganó el 10% son 100 dólares. Y el que puso 1.000 ganará 100. Pero ambos ganaron el 10%. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, las licencias más grandes tienen algunos beneficios. Como por ejemplo, la disminución en el costo del fee que estás pagando a la empresa. Te permite cobrar en mayor profundidad. Pero eso es un tema distinto al trading. Muy bien. ¿Cuánto puedo ganar entonces diario? Señores, vuelvo y repito. No hay una garantía de cuánto puedes ganar diario. En un día, los que estuvimos operando en la semana pasada probando el servicio, en un día ganamos 15%. Para mí eso fue espectacular. ¿Y qué creen? Al otro día no ganamos nada. Puede pasar. ¿Ok? Puede pasar. Pero en promedio estamos generando entre el 1 al 5% diario. En promedio. ¿Ok? Puede ser más. Puede ser menos. Listo. Otra pregunta. Efraín nos pregunta. ¿Empresa legal tiene algún registro en el país? Muy buena pregunta. Esto es algo que siempre las personas que en algún momento hemos venido o hemos sufrido alguna estafa en alguna plataforma preguntamos, ¿cierto? Es muy a menudo una pregunta cotidiana. Oye, Javier, ¿y quiénes son los dueños? ¿Y quiénes son las regulaciones? ¿Y dónde queda la empresa, la oficina? Y alguien ya fue a la oficina y déjame decirte que en estos seis años que llevo he visto cientos y cientos de compañías y te las menciono con nombre y apellido de empresas que te han muestra, que te han mostrado dueños, feos, súper gerentes, súper equipo de traders, oficinas en Dubái, en Japón, en la China, en la conchichina. ¿Y qué crees? Al momento de que deciden irse con el dinero, ni eso los detiene. Señores, les voy a compartir una información, ¿ok? Y esto es una recomendación. No es un consejo porque no soy quien para aconsejarte, pero una recomendación. Un CEO, una empresa física en un país, una constitución, no es garantía de nada. Mientras esa empresa tenga tu dinero, ¿ok? Obviamente, si es que tiene licencias, permisos y eso, para ti es confiable, ¿cierto? Pero la gran mayoría de empresas de inversiones que trabajan en el rubro del multinuelo, no tienen eso. Sencillamente porque está prohibido por los entes reguladores. Entonces, ¿qué es Expermoment? Expermoment simplemente te está entregando una licencia, es un software, ¿ok? Entonces, no necesita regulaciones de las instituciones financieras porque Expermoment no tiene tu dinero, no capta tu dinero. Quien sí debe tener una regulación es el broker en donde vas a poner tu dinero. Ejemplo, Exner, Binary, Equo Option, XM. Esos brokers deben tener regulaciones, deben tener oficinas y deben tener CEOs y su corporativo y todo, porque tu dinero está yendo allá. Expermoment solo te da la licencia. ¿Listo? ¿Se entiende la diferencia? Muy bien. Pero obviamente hay CEOs, hay el gerente de expansión, hay traders y hay todo, ¿ok? Muy bien. Continuamos. ¿Qué más? Muy bien, vamos a ver. Para todos los socios hay novedades. Definitivamente, próximamente, el director de expansión nos estará dando muy buenas novedades. Simplemente estén atentos a los grupos, ¿ok? Muy bien. Continuamos. Nuevamente, Gustavo, ya lo respondimos. No existe una garantía de un ingreso mensual. Estamos entre el 2 al 5%, entre el 1 al 5% diario. ¿Estamos de acuerdo? Oscila. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos. Listo. Te invito a que pruebes el servicio primero, Gustavo. Pues, los brokers, efectivamente, para todos los amantes de las criptos, los brokers te permiten muchísimas formas de depositar dinero. Lo puedes hacer con tarjetas de débito, crédito. Puedes hacerlo con transferencias bancarias. Puedes hacerlo con Skrill, con Meteller. Y también puedes depositar con criptomonedas y retirar con criptomonedas o directamente a tus cuentas de banco. La información de los brokers es muy variante. Muy bien. Un par de preguntas más. A ver. Un par de preguntas más. Para todos los que están preguntando acerca de los brokers, ¿ok? Consulten con sus equipos. Pidan que se hagan entrenamientos de eso, ¿ok? Para que puedan ustedes tener más información respecto del uso correcto de los brokers. Tanto de cómo depositar y retirar dinero. ¿Se pueden usar dos brokers? Sí, Gabriel, tú puedes usar dos, tres, cuatro brokers. Mientras más diversificado tengas tu dinero, no hay ningún problema. Puedes adquirir una licencia para cada una de las cuentas en las que tú vas a tener. Así que no hay ningún problema. Es necesario dejar el computador prendido, nos pregunta Jorge, no es necesario, puedes activar un VPN, algunos brokers ya te dan el VPN, entonces realmente no es necesario dejar. Simplemente hay que tener cuidado al momento de adquirir el servicio. Vuelvo y repito, comprar un VPN o adquirir un broker que te permita ya tener el VPN incluido. Los brokers, señores, consulta con el equipo o con el que estás trabajando. Ellos te van a recomendar el broker que tal vez con el que estén teniendo mejores resultados o mejor experiencia. Recuerden que Expert Moment no te obliga o no te recomienda trabajar con ningún broker en particular. La compañía es totalmente descentralizada. La empresa simplemente te está entregando un software. Tú decides con qué broker usar. Ok, esto es para que te quede claro que la compañía no tiene poder o acceso a tu capital. Ok, que está totalmente desligado de la empresa. Muy bien, muy bien, una pregunta más. Todo es en automático, exacto, todo es 100% en automático. Una vez que la instalación esté realizada, tú te liberas de todo y no tienes que estar pendiente de en qué momento se opera, en qué momento se abre una operación, en qué momento se cierra. Todo es 100% automático. Eduardo nos pregunta, Javier, ¿y qué garantía hay de que nos paguen a los networkers? Bueno, Eduardo, te respondo de esta manera. Si la empresa no paga a los networkers, que son los que hacen publicidad, pues nadie le va a hacer la publicidad. Y hasta ahí llegó el negocio. Entonces te pregunto, si tú pones, ok, a una persona a trabajar para ti y que te está generando beneficios, que te está ayudando en tu crecimiento, ¿tú no le pagarías? No tendría sentido, ¿cierto? El día que no le pagas, hasta ahí llegó. Seguiría y ya no trabajaría más. Entonces nadie pone una empresa para no querer pagarle a... Y si te está haciendo ganar... Esto, recuerda, Dani. Aquí es un gana-gana. Si Expert Moment nos hace ganar con el servicio, tú vas a pagar, ok, por el servicio. Así de sencillo. Si sencillamente el servicio financiero no te gusta, pues no lo pagas. Y hasta ahí llegó todo. Entonces, esto es para que quede claro que realmente es un negocio que vale la pena. Muy bien, finalizamos aquí entonces. ¿Cómo se paga ese 50% de la compañía? Ah, lo expliqué. Cada semana tendrás un anuncio en tu oficina y tú vas a saber cuánto es exactamente lo que debes entregarle a la empresa. Recuerda que va a ser el 50% de los beneficios que hayas generado en la cuenta, ¿ok? Retiras del broker y se lo envías. O si es que no quieres retirar ese dinero del broker y quieres de repente usarlo para engrandecer tu cuenta, simplemente pues le envías de manera independiente a la empresa, ¿ok? Pero ya tus ganancias están seguras allí en tu broker. Muy bien, entonces, señores, espero que haya quedado todo claro. Ah, esto es importante. Expert Moment opera con traders, señores, ¿ok? Cuando yo hablo de software, cuando yo hablo de licencias, no estoy hablando en ningún momento de bots, ¿ok? Son traders reales que están analizando los mercados financieros y tú te vas a dar cuenta de eso porque las operaciones no están todo el día. No están en la mañana, en la madrugada, en la noche, a las 24 horas del día. No, los traders analizan, ven el momento más adecuado para operar y operan, ¿ok? Que un día hayan varias operaciones, eso es posible. Que un día haya pocas operaciones, eso también es posible. Los expertos son los que saben. Mira, tú no estás preocupado viendo cada rato tu cuenta. Deja que el servicio corre en automático y sorprendete con las ganancias. Muy bien, muchísimas gracias. Esto ha sido todo. Una vez más, pídele a la persona que te invitó más información. Pídele a la persona que te invitó, ¿ok? Que te comparta de una vez su lead. Regístrate, el servicio es gratis y comienza a disfrutar de la experiencia que Expert Moment te brinda. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.